Damas y caballeros, un cordial saludo de vuestro humilde anfitrión, un camarón con clase y bienvenidos a la segunda parte del templo de Orsis. Vamos para allá. Tenemos que hacernos con la primera pieza del bastón. Y quien encontró la vara del sol será inmune. Ya empezamos con las cosas raras, me encanta. En esta ocasión vamos a jugar con mi mazo de paladín a la taza. Aún no me he montado nada nuevo. Bueno, en realidad es el mismo día que el vídeo de ayer, no he podido resistirme. Me encanta. Vamos a ver. Interesante forma de empezar. Esto es el combo, pero de momento no lo necesito, así que vamos a sacarlo todo de aquí. Luego seguro que me arrepiento. Dios mío, quiero esta mesa en el resto de partidas del... ¡Buf! ¡Qué asco! Te saludo. ¿Qué dices tú? Ah, antes no lo he puesto. ¡Bua jajajaja! Sí, hombre, sí. Entrega la vara del sol a nuevo componente. De momento... No. De momento... No. Si acaso ya luego. ¡Oh! Mi off goblin. No me acordaba de que tengo un off goblin. Que me hubiera gustado decir que me ha salido en un sobre, pero he tenido que pagarlo ahí... Terriblemente. Vale. Gran jugada. Mejor persona. Turno 3. Vamos a jugar el vengar. Aunque debería jugar la regente, también está muy bien. O el off goblin. El off goblin. Y turno siguiente... Porque si me ataca se lo va a comer con el noble sacrificio. Puedo hacer... Refuerzo vengar... O goblin. O regente. Pero casi prefiero goblin. Y luego jugar regente y empezar a hacer el mal. ¡Empezar a hacer el mal! Vamos a hacer regente. No, porque si hago esto... Si hago esto y me ataca... Muere un bicho y gano él y ya la mato. ¡Eh! Podría hacerlo con el campeón, pero ya la puedo matar del tirón. Ahora mismo estoy más concentrado. ¡Ah! Eso es bastante desagradable. Ahí viene. Bimbalablaska. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Todo según el plan. ¡Todo según el plan! ¡Yeah! Que parezca que se jugara el Hearthstone. Vale. ¡Uh! Malabarista de cuchillos. Eso puede ser un buen turno 5. De momento... Hacemos eso. ¡Joder! El mazo de Jackson es terrible. Lo he jugado... Me lo han jugado y ha sido increíble. De haberlo tenido grabado, ha sido un capítulo espectacular. Me tengo que plantear. Invoca a un recluta. El Ogoblin o la recluta. ¿A quién le va a pegar? Hombre, le va a pegar a este. Ahora que lo pienso. Así que vamos a hacer esta. Y haremos turno 5, chachi. ¡No! ¡Maldita seas! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita seas! Me he engañado. Vale. Eh... Podríamos hacer... Consagración. Que a mí no me haces nada. Y ahora... Ahora nada. Porque... Le he liado parda. Le va a pegar a este. Pero bueno, mientras le pega a ese tampoco hay mayor historia. Así que va a ir a tu cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! Todo según el plan. ¡Ah! Salen cosas diferentes. ¡Oh! Eso no. Los poderes. ¡La vara! ¡La vara, la vara! ¡La vara, la vara! Ob Goblin a Moco. Ob Goblin a Moco. 3 y 2, 5. Porque la otra acción sería malabarista a Moco. Pero me merece más la pena. ¡Ah! ¡No era esto lo que quería hacer! ¡La he liado parda! ¡La he liado parda! ¡Ha matado a los Goblin! ¡Tonto! ¡Madre mía! ¡Qué inútil! ¡Ah, pues no! ¡Ha ido a mi boca! ¡Qué tonto! ¡Madre mía! ¡Hay que ser inútil! Vale. 3 y 2, 5. Ahora bajamos esto. Sí, sí. Me hago cargo. Vale. Buena. Buena. Buenísima. Buenísima. Espectacular. Y solo por la curva. Es un 8-8 ahí donde no quiere la cosa. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que aún a pesar de mi tontería ha funcionado. ¡Ja, ja! Uy, se le llega a dar al Raptor. Este Raptor... No me gusta que me fogonases. Este Raptor también es muy bueno. Es una especie de... De mini trituradora. Eso está súper bien. Bueno. Él tiene 4 cartas. Vamos a jugar... Vamos a jugar esto. Le vamos a quitar... Esto. Por lo que soy inmune. No me ha salido muy bien eso. No me ha salido muy bien. Y era robo hasta tener tantas cartas como mi oponente. Vale. Pues listo. Bueno, bueno. Esto está bastante mejor que la última vez. Vamos a bajar eso. ¡Nieh! Me lo ha vuelto a quitar. ¡No me quiten la vara! En inglés es francamente gracioso. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. Dos y tres. Cinco, seis, siete. Vale. Perfecto. Lo primero de todo... ¡Eso es mío! Y ahora... Nos vamos a cargar esto. Toma, hombre. Por listo. Aunque también puedo hacer preparación para la batalla. Que es una carta que está rotísima. ¡Hop! ¡Buenísimo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y... Como el moco en el momento no me interesa... Vamos a bajar... La tipeja esta. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que estoy on fire! ¡Estoy on fire! Absolutamente on fire. Y me ha vuelto a quitar la vara. ¡Es mi vara! ¡Maldito seas! ¡Ay! Para empezar... Esto es mío. Egoísta. Que eres un egoísta. Por lo siguiente... Vamos a poner más bichos. Bueno. Por lo menos un bicho más. Tengo... Demasiados bichos. Y... Te voy a pegar de uno. Y voy a bajar esto. ¡Nunca digas eso! ¡Que está todo loco el juego este! No tiene ni idea. Bueno, ya está. Pensaba que iba a hacer cosas malvadas. ¡Uf! Sí, señor. ¡Ah! La roca de invocación mola bastante. Bueno, de hecho está bastante bruta. Y el centinela. ¡Yejeje! Bueno, pues nos queda una sola. Que la dejaremos para la semana próxima. Espero que os haya gustado el episodio. Esta vez ha sido también un paseo por el campo. Madre mía. No me lo creo. Luego te metes en los desafíos chulos. Y en los... En el modo difícil. Y yo no puedo. Ni de casualidad. Pero bueno. Es la primera de las aventuras. Eso normalmente suele ser más sencillo. Que nadie se crea que soy especialmente bueno. Espero que os haya gustado. Un cordial saludo. Y hasta luego. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!